Estamos de regreso. Prosigue el conflicto entre los comerciantes del Centro Histórico de León y el municipio. Los líderes de estos hombres de negocios planean interponer una demanda contra el municipio de León por las pérdidas que les han generado las obras de la ruta del peatón. Por su parte, la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez asegura que hay intereses partidistas detrás de las inconformidades. Entonces, válgame Dios, esto sale por primera vez a la luz. Para hablar de ello, aquí está Fernando Velázquez. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se vive un nuevo capítulo en esta historia que empezó desde el lunes, o bueno, desde antes, pero el lunes se concretó una manifestación en la Plaza Fundadores, en el marco del 438 aniversario de la Fundación de León. Ese día, acuerdan que al día siguiente, o sea, el martes, ayer, se iban a reunir una reunión que no se logra nada, y el día de hoy ofrecen... Tres horas de diálogo con Martín Ortiz. Tres horas de reunión con Martín Ortiz y personal de obra pública. Pero antes de eso hay que decir que había un compromiso firmado de que las obras iban a estar concluidas a estas alturas, que firmó el director de turismo. Sí, la primera etapa debió haber concluido el 15 de enero, estamos viendo que no es así. Y una de las principales quejas, precisamente, de los manifestantes es que se abrieron muchas calles al mismo tiempo, en lugar de primero ir por etapas de una manera más segmentada. Un caos, una falta de planeación. Una segmentada, exactamente. Y una constructora cuestionada. Efectivamente, la constructora Rincón Bajío es la que está a cargo de esta obra, a la cual se le pagaron 36 millones de pesos, una cantidad... Es un exalcalde queretano, quien al parecer está ahí detrás de esta empresa, aparecen otras personas, pero un exalcalde de San Juan del Río, de apellido Nieto, si mal no recuerdo. Así es, y también vinculado por ahí, uno de los que fundó en su momento esta empresa, con los de Omniprop, que ya sabemos... Con los fraudes al gobierno del Estado, por las compras de suministros en la Secretaría de Desarrollo, perdón, de Finanzas, la Subsecretaría de Administración en Finanzas. Así es, entonces, hoy, ¿qué pasa? Algunos comerciantes ofrecen una rueda de prensa para decir que, bueno, sienten que el municipio les está dando, y voy a usar una expresión que ellos utilizaron, a tole con el dedo. Muy válida, muy buen castellano ese. En el sentido de que, pues, solo les dan largas, y que incluso minutas firmadas, pues, no tienen validez, y siguen sin darle lo que ellos quieren, que es una fecha precisa, una fecha exacta, para decir, en este día... Porque no se atreven a decir que van a acabar mucho después de lo que había planeado, ¿no? Es el problema, el municipio, la postura que está asumiendo es asumir o defender la empresa que está a cargo de esta obra, Constructora Ricón Bajío, pese a que el contrato, pues, deben venir fechas precisas, claras, de la terminación de obra. Sí, la presidencia municipal tendría que estarle exigiendo al constructor que cumpla a lo que se comprometió, y no estar peleándose con los comerciantes. Pero, a ver, platícame esto de que Bárbaro Botello dice que hay intereses partidistas. ¿Y al PAN o al PRD o al verde? Antes de pasar a este tema, vamos a escuchar nomás rápidamente parte de lo que dijo uno de los comerciantes el día de hoy, por la mañana. Correcto. Parar las obras sería hacernos un daño propio, ¿no? Sería, por ejemplo, hacerlo el paro ahí en presidencia, volvernos a manifestar, no sé, cerrar una vialidad incluso, ¿verdad? Si no le mueven, vamos a seguir con este movimiento de protesta. Sí, eso lo vamos a platicar la próxima junta para aterrizarlo. De alguna forma, pues, ellas son las mismas autoridades, ¿verdad? O sea, no se van a hacer un daño, sin embargo, lo vamos a hacer para que quede asentado del daño que nos está haciendo. ¿Cuánta gente está participando? Ahorita lo que se está manejando es como una comitiva, el día de ayer fueron 14 comerciantes de distintas calles, cada calle tiene un representante. Hay un censo, Fernando, no sabemos. La dirección de economía maneja, afectados son 130 aproximadamente los comerciantes. Efectivamente, en esta primera etapa, porque hay que recordar que faltan todavía calles por abrir, obviamente que generarán más afectaciones en otras zonas. Y horas después de que se dio esta rueda de prensa, la alcaldesa Bárbara Botello declara en entrevista que, bueno, podría haber por ahí intereses partidistas. No señala de manera pública la acción nacional. En Altamirano. No lo señala, pero... O sea, a LIMIA no le hacen caso ni sus regidores. Dudo que los comerciantes le hagan caso. Pero por ahí ya... Hay que recordar que también la semana pasada hubo una manifestación de campesinos, y también Bárbara Botello, en ese momento sí dijo que el PAN era el que estaba orquestando esto. Ahora otra vez se expone este argumento. Empieza la etapa paranoica de la administración Botello. De que todos son enviados de otros partidos. Vamos a escuchar... Al rato voy a decir que de Alejandro Arias. Vamos a escuchar parte de la declaración que dio hoy Bárbara Botello. Adelante. Lo que pasa es que, bueno, más tarde les daremos la información, pero hay algún interés por ahí de alguna persona que está pidiendo algunas cosas que no es posible. No podemos darles una cantidad a todas las personas que se les cause alguna molestia por la obra que se está realizando. En unas horas más se tendría... van a tener la información. Se reúne el representante que ellos designaron con el licenciado Martín y tendrán alguna información. Pero sí hay algunas personas por atrás que tienen intereses que no son los de los comerciantes, incluso algunos que ni siquiera son de las calles que se están abriendo. ¿Se acusa algún interés político, partista? Lo sabrán en unos momentos. Claro que lo hay. Ganó tiempo porque anunció que lo va a anunciar. Efectivamente. ¿Y cuándo? El detalle ahí, y volvemos a lo mismo, hay un poco de descoordinación. Minutos después, Martín Ortiz, el secretario del Ayuntamiento, en entrevista dice, bueno, no podemos adelantarnos o no tenemos suficientes pruebas para decir que hay intereses partidistas. ¿Le corrigió la plaga? Sí, fue un poco como para... La historia de esta administración, ¿no? Algo así se ha manejado en estos momentos. No, no falta que hable chachis al rato. Y luego ya sí se empieza a hacer. ¿Tenemos el audio de Martín? No, no tenemos ese audio, pero en resumidas cuentas fue lo que dijo. Muy bien. Fernando, pues atentos a este tema, hay afectaciones reales, y bueno, pues al momento que entran las acusaciones políticas, esto adquiere otro cariz, ¿no? Así es, y no más en otro tema también relacionado a esto de los comerciantes del Centro Histórico, el tema del apoyo económico que sigue sin darse a los comerciantes, este apoyo sí lo había comprometido la Dirección General de Economía, que iba a rondar entre los 15 mil y 20 mil pesos, hasta el momento los comerciantes no han recibido pues ni un solo peso, y bueno, dicen que tienen gastos corrientes, que la luz, la renta de sus locales, ya necesitan de cierto modo. Pero además había una muy buena colaboración entre el Centro Histórico, hay incluso un comité del Centro Histórico, y esta y anteriores administraciones se han venido trabajando de la mano muchas de las mejoras, hay un intento de que el centro reviva, que el centro adquiera vida propia, que nuevos negocios distintos a los que ahora se desarrollan en las plazas comerciales en la ciudad, cobren ahí su espacio, ¿no? Así es. Y ahora esto se está rompiendo. Se está rompiendo, no hay una coordinación, insisto, falta que todas las dependencias estén enteradas de lo que suceda. Y el responsable anda en Madrid comiendo tapas y yo creo que tomando un minutito. Efectivamente, Manuel López Santa María, el director de turismo, que al parecer fue el que andaba prometiendo el cielo, la luna y las estrellas, y a la mera hora pues no hay nada. Bueno, por si algo faltara.